hola amiguitos en mi canal mira esas toteritas y esas y para el colore y esas con sazara eso que es? ñamí ñamí echanos las toteritas y ahora esta esta la ota primero hacia el acharnos con la sala de leche mira eli y primero a pepita wonder esa y Picharita Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana.